Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a ir al segundo reporte de este día. A ver, un minuto, déjenla justo aquí. ¿Probando, probando? Sí, ok. Problemas con el micrófono. Ok, pues, Bitcoin en general parece que... A ver, aquí, ajusto. Tiene que estar aquí. Aquí estamos con microscopio. Bitcoin parece que está levantando aquí. Si rompe esto, si hace este movimiento... Bueno, estamos, miren, podemos checar aquí. Desde aquí empezó. Aquí está la armonía. Así, subió, bajó, subió y bajó. Aquí rebotó, no siguió. Y está empezando a tratar de subir. Si rompe esto, esto de aquí, hace un quiebre. Y aquí exactamente, o antes de llegar a esta línea, o este en ese momento se convertirá en soporte. Antes de, llegando al soporte, o antes de llegar al soporte, si rebota, rompe la armonía. Y yo creo que vamos para arriba. ¿Qué tanto? No lo sé. Aún así, siento que todavía estamos hasta cierto punto en sentimiento bajista. Más está entrando aire, están entrando compras. Es bueno. Yo creo que poco a poco va a ir cambiando. Si rompe esto y empieza a subir, poco a poco va a empezar a animar a la gente, a los inversionistas. No iba a decir investores, pero inversionistas a regresar. Entonces, hay que observarlo las siguientes horas. Las últimas horas realmente, Bitcoin ha estado, miren, aquí me separo, realmente pendiendo de un hilo. Vean, esto es donde toco. Aquí, estas dos, de aquí, estas dos mechas. Y vean aquí prácticamente, bueno, aquí no se ve, pero bueno, lo muevo. Vean, aquí tocaron con esta, bueno, de hecho muevo, esto ya no lo necesito. Vamos a moverlo aquí. Vean, tocó, o no, rebasó. En otros gráficos esta mecha toca exactamente con esto. Entonces, se estaba, bueno, a ver, no tocó aquí. Entonces, prácticamente, este, rebotó de la nada. Vean, no hay nada aquí, no hay soporte. De la nada rebotó, entraron órdenes, este, no de, a ver, aquí, tocó aquí. Oh, tocó aquí, ok, ya vi aquí. Oh, eso es bueno, está checando aquí los gráficos. Pero vean, ya iba para abajo. Ha estado, a lo que voy, el día de hoy ha estado totalmente pendiendo de un hilo. Si va a ir para arriba, para abajo. Oye, en estos momentos, si va a ir para arriba. Ok, ok. No, no bajó aquí. Y aquí está tratando de pasar. Si pasa, empieza a hacer esos movimientos que comenté. Vamos por, por un mejor camino. No voy a decir, ya se arregló, ya vamos bien. Vamos por un mejor camino. Vean, realmente la tendencia, si lo pueden ver, viene, viene desde aquí. Entonces, vean, todo lo que ha bajado. No sé hasta qué punto, en qué momento va a seguir bajando. O si ya terminamos y va a seguir subiendo. Mi target de momento sigue siendo aquí el 5. Hay que ver qué pasa. Uno, dos. No creo que sea aquí el 3. Es, soy honesto, porque, miren, vamos a medir. Si es el 3 aquí, yo creo que sería menos y. A ver. No, miren, tendría que llegar aquí para qué. Pasar esto para que realmente sea el 3. O si no, se cancela. El 3 tiene que ser el más largo de todos. Es el que, es el impulso que más avanza. Ok, ok. Excelente. Vamos a ver cómo está el order book. Está tardando en refrescarse. A ver aquí. Vamos a checar el order flow en lo que. Ok, ya está aquí. Excelente. A ver. Vamos a checar. También. Ok. Vamos por más a checar esto que estoy viendo aquí. Estoy viendo algo, pues, realmente interesante aquí. Como pueden ver, aquí me acerco con rayos X prácticamente. Esto es una vela de frenado. ¿Qué quiere decir? A esta le falta una hora todavía. Pero yo creo que esta va a terminar. Vamos a ver dónde, cómo termina cerrando. De momento, así como se vea, si cerrar así sería una vela de iniciativa, quiere decir que vamos a seguir subiendo. Más, esta es una vela de frenado que no hay que ignorar. Y todavía le falta mucho tiempo para que termine de cerrar esta vela. Si esta vela, el clúster termina de la mitad para arriba, ahorita, pues, prácticamente es la mitad. Pero si el clúster sube, yo creo que vendría siendo doble confirmación, doble frenado. Ya la que sigue, yo creo vendría siendo, avanzaría muy poco o realmente ya empezaría a bajar. Pero a lo que voy, esta de aquí, quiere decir que ya se están acabando los compradores. Son velas de cuatro horas. Pasa mucho en cuatro horas. Puede volver a entrar liquidez, salir liquidez. Más, en lo que se está viendo de volumen, parece que se están acabando en órdenes de mercado. Ahora, en órdenes limitadas u órdenes pasivas, wow, vean, sí se ve muchísimo más venta. Uf, sí se ve la presión fuerte, vean, esto contra esto. Inclusive en el 2%, el 2% se ve un poco más balanceado. Pero vean, en general, vean, hay muchísimo más venta que compra, hay mucha presión. Y en el order flow está diciendo que se está agotando. Más, sin embargo, ya venimos aquí al gráfico y la estructura nos está diciendo algo diferente. Yo me confío un poco más por el volumen, más nada está escrito. Quizá aquí pase y subamos o quizá, realmente, si hace este movimiento, voy a hacer, a ver. Si hace este movimiento que rompe aquí, todavía puede bajar. Entonces, tiene que ser como comenté, subir, rebotar aquí, subir y pasar aquí. Porque puede hacer lo siguiente. Puede hacer esto y baja. O puede hacer esto, sube, baja, pensamos que ya nos vamos, no pasa este de aquí y vuelve a bajar. Entonces, para que realmente rompa la armonía, es como comenté, sube, baja, aquí rebota, en donde, vean, está ya pasándolo, está exactamente ahorita pasándolo. Pues es buena, es buena señal dentro de lo que cabe y rebota. Tiene que ser esos tres movimientos, subir, rebotar antes de esto y volver a subir. Eso, si hace esos tres movimientos, vamos bien en armonía. En volúmenos no es muy buena señal lo que estamos teniendo, pero como comento, estoy en velas de cuatro horas para poder subirlo y para poder vear prácticamente una, pues no es una predicción, una lectura en general de cómo se puede mover el precio las siguientes horas. Si lo hago en una visión micro, nada más para cuando lo vean o cuando lo suba, quizá ya las posiciones o las entradas ya se movieron. Vamos a checar rápido a ver cómo está Ethereum. Ethereum también está rebotando y fuerte, fuerte. Llegó a estar, yo pensé que sí iba abajo de 3,000 el día de hoy, pero vean, está rebotando y fuerte. También BNB, no tan fuerte como Ethereum, pero está rebotando, vean, todo lo que bajó. Cake bajó muchísimo, pero también está rebotando, todo está rebotando. El único que pues a fin de cuentas no ha bajado tanto es este Cardano, vean, se mantuvo aquí, ok. Estoy nada más dando, no voy a hacer una lectura, estoy viendo qué es lo que está pasando, también está rebotando. Ok, todos están más o menos hasta cierto punto siguiendo lo que está haciendo Ethereum, vean. Bitcoin realmente le está costando trabajo subir, vean. Este rebote es pequeño si lo comparan con el rebote que está teniendo, que está teniendo Ethereum. Elron, Elron también está tratando de, pero no lo dejan, no lo dejan. Este, Elron es una moneda más chica, le cuesta un poco más de trabajo, pero cuando lo hace, tiene unas subidas pues fuertes, ¿verdad? Vamos a rápido a checar a Polkadot. Polkadot contó y que había estado muy bien con la corrección, el último día y medio ha bajado muchísimo. A ver si aquí termina y empieza a subir. Todo está verde, digo, a veces así es, después de bajadas fuertes, este, el mercado entra un poco de liquidez. Se necesitaría, perdón, se necesitaría ver consistencia, que sube y que continúe subiendo, no nada más que sin un par de horas. Lo que me sigue alarmando un poco es de que sube por dos, tres, cuatro horas, perdón, cuatro horas es cada vela. Entonces veo dos velas que son ocho horas que apenas sube, apenas sube, apenas sube y de repente veo una vela roja. Como vean aquí, una vela roja en cuatro horas baja más de lo que pudo subir en ocho horas. Si ven esta vela aquí, subió aquí, 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 luego esta vela de aquí, apenas, apenas, ahí son ocho horas. Y en cuatro horas, vean, pum, bajó casi todo eso. Entonces el esfuerzo no está siendo comparativo con el resultado. El resultado está siendo muy poco con el esfuerzo, le cuesta mucho trabajo subir. Y en el momento en el que el mercado bajista pone segundo, pum, segunda, pum, baja muy rápido. ¿Ok? Mil disculpas otra vez el día de hoy, estoy hablando mucho aquí en la casa con la familia en inglés. Este, estoy, me está, vean, ya está empezando a regresarse. Vamos a observarla, de momento las cosas al menos están estables, no están subiendo tan rápido, pero después de todo esto yo creo que no va a subir rápido. Entonces también hasta cierto punto es de esperarse que vaya siendo poco a poquito, corrija un poco y siga subiendo. Vamos a ver, lo importante es identificar en qué lugar va a encontrar el piso y si ya encontró aquí el piso o lo va a venir a buscar a estos targets. Mis targets siguen siendo estos, más ahora sí yo espero equivocarme. ¿Ok? Espero equivocarme, espero que no estén bien. Porque yo creo que con todo y que yo ya me salí de muchas posiciones, me gustaría continuar el mercado alcista. Yo puedo reentrar en cualquier momento. Más, como comenté esta mañana, si sigue así y cambian, me da confirmación de que hay un cambio de tendencia, pues empezaré a anunciar que estoy abriendo cortos. ¿Ok? Este es un canal para tradear, este es un canal de traders para traders o de traders para traders, como quieran llamarlo. Entonces, aquí es cómo vamos a hacer dinero en trading y también en farming. Ok, bueno, nada más el día de hoy estoy analizando Bitcoin. Todo el mercado ha estado, pues, muy inestable. No estoy realmente de momento tomando lecturas porque estoy enfocándome mucho a Bitcoin. Si Bitcoin continúa bajando, lo demás va a bajar. Si Bitcoin continúa o llega a un punto estable, quiere decir que entonces va a empezar el mercado a subir. ¿Ok? Bueno, este es el último video del día de hoy, pero tenemos la llamada en un par de minutos. Minutos no, pues en una hora, hora y media. ¿Ok? Hasta luego. Bye.